Música Este es el domingo 15 de mayo Los esperamos a la puesta en escena Roma final de la vía A partir de las 5 de la tarde En el auditorio de la secundaria 1 Nicolás Romero Preventa de boletos centro de ingresos o en un idioma 1.53 21.44 Obra a la humanidad de la familia María de Guadalajara ¡Nos vemos en el próximo!